Te invito a llegar ahí, ahí está. Señores, amigos, amigas, en el escenario de el conamor de presentar aquí en Calábamos Discote a la número uno, con ustedes, Marisol Chica Suscríbete. ¡Gracias! 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 Gracias por estar aquí Quiero saludar a Daniel Representante de los bandas de la equipa Igual también a Andrea que viene desde Chica Así que un saludo para la farsa Que es la maravillosa que está aquí Gracias por estar aquí Maestro, vamos a continuar Gracias por estar aquí 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 ¿Dónde estás amor? Quiero verte ¿Dónde está aquí ¿Dónde está aquí? Gracias por estar aquí ¿Dónde está aquí? 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 Ya nos divorciamos, conseguiste que no me diga en paz Tú me vías en mi pelo y paredes, ya no me estuvo en la llave Fuiste amigo, vale mucho tiempo, sin embargo no me encontré Es mi amor, qué sorprendida, sincera que no lo contestó Si tu consejo, desilusional, no sé Si tu consejo, desilusional, no sé Si tu consejo, desilusional, no sé El tiempo ya se encantará No es un salida así Márchate en paz Yo lo siento por tus pies Personas que te extrañan y serias que extrañan siempre Y no listo Ni de atrás mal ni ¿Fesp Ka*** Mira, tanda, palma, va hasta arriba, palma, palma Resuelo, palma, palma, vamos arriba, palma, palma Con lo le suelo Voy a enamorarte chicamente, por byba Voy a enamorarte como de un salta, ya, ya ¿Dónde están las mujeres? ¡Chicas, otro vino fuerte! ¡Ahora de estará un gallito! ¡Ahora de estar haciendo el máximo! Continuamos el escenario con la más simple estrella de las cumbias, la primera que es... ¡Chicas! ¡A mi amigo, a su hijo, a él y a su mamita, a Lina! ¡Para ti! ¡No te olvides que me saluda! ¡Quietas! ¡Chile, chile! A ver si hacemos un poquito de chile cantando, ¿sí? ¿Cómo? La esposa, ella estúpida, por supuesto que esa, ¿qué es? Esa tiene gente de cabeza, de cabeza. Treinta, te quiero. ¿Cuál que hay que guste verte? ¡Otra ocupa a mi lugar! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Otra ocupa a mi lugar! ¡Qué ocurre! ¡Más truco! ¡En qué quiero! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Qué ocurre! ¡Me gusta el sueño para olvidarte! Poza su vendedor para alejarte! ¿A quién le importa? ¿A quién le disculpas? Me trajo mis sueños en la cintura Por acá voy diciendo que siempre es tu amor Y ese trago amargo y el licor vestido Tan furido en su caña No me resisto, me resisto No me resisto a que nadie Y ahora dos mil veces se acabó No me resisto, no me resisto 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 Mi amor, no me resisto, me resisto Y siempre es así En ese corazón, en ese pensamiento O sea, no me resistió para brindar que vos has brindado para reinar a quien me encanta a quien me preocupa y sufririendo a mi no me esperas en esta riva por nada apareciendo siempre es un amor y se da un amado que mi cuerpo has brindado al poli y yo ayúdame si no me necesito a beber si no me necesito a beber a beber si no me necesito a beber si no me necesito a beber no me necesito a beber si no me necesito si no me necesito a beber no me necesito no me necesito a beber no me necesito a beber no me necesito a beber ¡Suscríbete!